Hola chicas y bienvenidas un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo lo que me han regalado estas navidades Y estos reyes, porque aquí en España se celebran los reyes magos Que es tradición Así que bueno, os traigo estos regalitos que me han hecho Ya que me ha servido sin compartirlos Porque próximamente algunos los veréis en mis tutoriales de maquillaje Así que bueno, tengo que deciros que estoy muy resfriada Así que la voz será diferente Pero bueno, no os preocupéis que voy a intentar hacer lo mejor que pueda Así que empezamos Y bueno, lo primero que os voy a enseñar va a ser este pantalón de aquí Que es súper, súper calentito Me encanta porque me gusta dormir muy calentito Y aparte que para llevar por casa y esto me gusta mucho Este de aquí es de Natura Y el color me ha encantado también Porque me combina con la parte de arriba Así que me va perfecto Y como podéis ver, tiene dos bolsillitos aquí En los lados Y la verdad es que es un buen regalo ya que lo voy a utilizar mucho Y es muy calentito y con lo friolera que soy yo Es un regalo perfecto El segundo regalo es este jersey de aquí que es de pijama Este es de Osho y es blanquito y un poquito de gris Como podéis ver también es súper calentito y hace un dibujito aquí Y la verdad es que me encanta porque como ya sabéis, os lo he dicho Me encanta ver mi calentita Así que para mí es perfecto Y la verdad es que lo usaré mucho tanto el pantalón como el jersey El siguiente regalo es este paquetito de aquí Son unos calcetines que vienen en una cajita Este de aquí es de Woman's Secret Y la verdad es que me encanta porque son muy bonitos y largos Ya que a mí me gusta en invierno llevar calcetines largos Y la verdad es que me gusta bastante porque son de varios colores Y la verdad es que con la cajita queda súper mono Y además siempre va bien tener que hacer tienes de más Así que la verdad es que me encanta Aparte también me ha regalado varias tarjetas de Ikea Que siempre va bien Tener tarjetas de Ikea para hacer compras A mí la verdad es que Ikea me encanta Así que siempre que puedo voy a comprar algo Porque siempre hace falta algo Siempre para la casa Así que no está mal Y las tarjetas son cosas que aprovechas todo el año Porque también tienen caducidad de un año Pero bueno, durante ese año está claro que vas a comprar algo Siempre hay cositas que comprar Así que las tarjetas me encantan Porque así elegís todo a tu gusto Lo que tú quieres comprar Y no tienes que devolver algo Si no te gusta, no te va bien Así que yo encuentro que las tarjetas son un buen regalo Ya que así es todo a tu gusto El siguiente regalo es el Tangle Teaser Que la verdad me encanta Este pene de aquí Este de aquí es el de modo de viaje Ya que la verdad para viajar me gusta que no ocupe mucho el necesario Así que es perfecto Y la verdad es que me gusta mucho Porque noto que cuando me peino con este pene No se me cae tanto el pelo Los enredos se van mucho más fácilmente Y con el otro que tenía se me caía mucho más el pelo Así que la verdad es que estoy agradecida Porque es un buen regalo Ya que hacía tiempo que quería probarlo Y la verdad es que me encanta El siguiente regalo es uno que había pedido Y que estaba enamoradísima Y sabía que caería Porque tenía que caer Y es la Nike 3 Tenía unas ganas ya de esta paleta de aquí Como podéis ver hice un tutorial de maquillaje Para ojos claros Pero que bueno puede servir para cualquier tipo de ojo Yo los tengo oscuros Y la verdad es que queda bien igualmente Que os lo dejé en la cajita de información Ese vídeo de maquillaje Que la verdad es un tono rosado Y esta paleta me encanta Porque es preciosa La verdad es que me encanta O sea es preciosa preciosa Tengo unas ganas de haceros un tutorial de maquillaje Con esta paleta Que próximamente os lo haré Así que no os lo tenéis que perder Y bueno Este regalo estoy enamorada Porque me encanta Sabía que me caería Porque la había pedido Y tenía que llegar Así que bueno Estoy súper contenta Y tengo muchas ganas de estrenarla Así que Uno de mis próximos vídeos Como no va a tener que ser Un tutorial con esta paleta Este regalo de aquí Es un aceite Como podéis ver Este de aquí es de Iberrocher Y es un aceite Que nunca había oído hablar de él Es aceite de Andiroga Búscalo por internet A ver que usos le puedo dar este aceite Porque como ya sabéis Los aceites se les dan muchísimo uso Aunque sea para el cuerpo Seguro que para algo más Le puedo utilizar Y bueno Miraré a ver Con qué lo puedo utilizar Para el cabello En fin Me informaré un poquito por internet Pone que es sin parabenos Así que mejor Y bueno Este aceite es seco sublime La verdad es que huele muy bien Y me lo he puesto a la piel Hidrata mucho Es para el cuerpo Pero bueno Me informaré por internet A ver Para qué más lo puedo utilizar Y yo creo que Este de aquí sea un buen aceite A mí me encantan los aceites Y este es súper súper hidratante Así que mejor Porque hay que hidratar mucho el cuerpo Y más ahora en invierno Que hace un frío Que se reseca mucho la piel Así que está muy bien Y me gusta mucho El siguiente regalo Le tenía muchas ganas Y le había pedido por supuesto Y es este libro de aquí Que es Color Arteterapia Es un libro para adultos Para colorear Y Oh my god Me encanta A conjunto Estos lápices de aquí De color Y la verdad es que He tenido que estrenarlo ya Porque no podía más Tiene muchísimas ganas de pintar A mí me relaja muchísimo Muchísimo Y este libro Como podéis ver Ya coloreado la primera página Es que tenía que hacerlo Me encantan Son un tipo de De dibujos Que son Bueno Es un poco variado Pero Hay tipos así Pequeñitos Y me encantan Me encantan O sea Este tipo de dibujos Así para hacer Me gustan muchísimo Y tengo muchas ganas ya De empezar Y ponerme a pintarlo Porque me gusta mucho La verdad Súper chulo No me digáis Que no son bonitos Este tipo de dibujos Me encanta pintar Colorear Porque me relaja mucho Y la verdad es que Lo voy a utilizar Día tras día Porque me relaja mucho Pintar Y I love it El siguiente regalo Es un libro para leer Y es este libro de aquí Que es basado En hechos reales Seguro que las noticias Lo escuchasteis O si no Informaros Es de Natasha Campos Y bueno Es una chica Que fue secuestrada Y bueno Pues Tengo muchas ganas De leerlo Así que No quiero ni pensar De que Como escapó Y tal Porque quiero saberlo Así que bueno Tengo muchísimas ganas De leerlo Este libro Lo había pedido Porque Tenía muchas ganas Y más basados En hechos reales Me gusta mucho Y bueno Tengo muchas ganas De leerlo Así que Ya Ya Hoy mismo Me voy a poner A leerlo Porque la verdad Es que me encanta Y también Me ha caído Este regalito de aquí Que destroza Este diario Había de hablar De este libro Y la verdad Es que La primera página Bueno es que no Lo quiero enseñar Por si os lo vais a comprar O algo No me gusta Que me diga Lo que va a pasar En un libreta Porque No Tienes que ir por ti misma Por ti misma Y así la verdad Es que Tenía ganas Ya me ha sorprendido De la primera página Con lo que tengo que poner Pero bueno Y la verdad Es que este libro Está súper bien Ya que así Es como más Te hace ahí pensar Y hacer cosas Me gusta Me gusta Ya os iré contando A ver Qué tal es Este libro De aquí Y bueno La verdad Es que es entretenido Y bueno El último regalo Es un marco de fotos Que la verdad Me parece súper bonito Además ahora Estamos poniendo Nuestra casa La estamos decorando En tonos blancos Muebles blancos Estamos cambiando Así que me va a venir Súper bien De color blanquito Me gusta mucho El estilo que tiene así Así que para mí Es ideal Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estos regalitos de navidad Y también Quiero que me dejéis En los comentarios Que os han regalado A vosotras Y si hemos coincidido También en algún regalo De navidad Dejádmelo En los comentarios Para así saberlo Y bueno También sabéis Que tenéis Todas mis redes sociales En la cajita de información Que allí me podéis seguir Y no olvidéis A suscribiros Para que así os avisen Cada vez que subo Un nuevo vídeo Y bueno chicas Nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye